Que importa saber quien soy, ni de donde vengo ni por donde voy Lo que yo quiero son tus lindos ojos morena, tan llenos de amor El sol brilla en lo infinito, del mundo tan pequeñito Que importa saber quien soy, ni de donde vengo ni por donde voy Solo quiero que me des tu amor, que me da la vida, que me da calor Tú me desprecias por ser vagabundo, y mi destino es vivir así Si vagabundo es el propio mundo, que va girando en el cielo azul Que importa saber quien soy, ni de donde vengo ni por donde voy Solo quiero que me des tu amor, que me da la vida, que me da calor Tú me desprecias por ser vagabundo, y mi destino es vivir así Si vagabundo es el propio mundo, que va girando en el cielo azul Que importa saber quien soy, ni de donde vengo ni por donde voy Solo quiero que me des tu amor, que me da la vida, que me da calor Solo quiero que me des tu amor, que me da la vida, que me da calor Que me da la vida, que me da calor Oye la confesión De mi secreto, nace de un corazón, que está desierto Con tres palabras, te diré todas mis cosas Cosas del corazón, que son preciosas Dame tus manos, ven Toma las mías, que te voy a confiar Las ansias mías, son tres palabras Solamente mis angustias, solamente mis angustias Y esas palabras son, como me gustas Son tres palabras, solamente mis angustias Y esas palabras son, como me gustas Son tres palabras, son tres palabras No te puedo comprender Corazón loco No te puedo comprender Y ellas tampoco Yo no me puedo explicar Cómo las puedes amar Tranquilamente Yo no puedo comprender Cómo se pueden querer Dos mujeres a la vez Y no estar loco Merezco una explicación Porque es imposible Seguir con las dos Aquí va mi explicación Pues me llaman sin razón Corazón loco Una es el amor sagrado Compañera de mi vida Esposa y madre a la vez La otra es el amor prohibido Complemento de mis ansias Y a quien no renunciaré Y ahora puedes tú saber Cómo se pueden querer Dos mujeres a la vez Y no estar loco Aquí va mi explicación Pues me llaman sin razón Pues me llaman sin razón Corazón loco Una es el amor sagrado Compañera de mi vida Esposa y madre a la vez La otra es el amor La otra es el amor prohibido Complemento de mis ansias Y a quien no renunciaré Y ahora puedes tú saber Cómo se pueden querer Dos mujeres a la vez Y no estar loco Y no estar loco Y no estar loco Recuerdo aquella vez Que yo te conocí Recuerdo aquella tarde Pero no me acuerdo Ni cómo te vi Pero si te diré Que yo me enamoré De esos tus lindos ojos Y tus labios rojos Que no olvidaré Pero si te diré Que yo me enamoré De esos tus lindos ojos Y tus labios rojos Que no olvidaré Oye esta canción que lleva Alma, corazón y vida Esas tres cositas Nada más te doy Porque no tengo fortuna Esas tres cosas te ofrezco Alma, corazón y vida Y nada más Y nada más Alma para conquistarte Corazón para quererte Y vida para vivir La culpa a ti Alma para conquistarte Corazón para quererte Y vida para vivir La culpa a ti La culpa a ti La culpa a ti Gracias por ver el video. 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 Envidia. Envidia. Tengo envidia de tus cosas, tengo envidia de tus sombras, de tu casa y de tus rosas, porque están cerca de ti. Y mira si es grande mi amor, que cuando digo no veré, tengo envidia de mi voz. Yo envidia, tengo envidia del pañuelo, que una vez secó tu llanto, y es que yo te quiero tanto, que mi envidia es tan solo amor. ¡Gracias! Envidia. 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 Tengo envidia, y es de tanto amor. Envidia. 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 Si tú quisieras con tu amor aliviarías el dolor que las heridas del ayer dejaron en mi corazón Si tú quisieras con tus risas y alegrías olvidar así podría los fracasos que viví Si tú quisieras con tu amor traer un poco de ilusión a este pobre corazón que está cansado de llorar Si tú quisieras avivar mis sentimientos borrarías los recuerdos de un amor que fracasó Quiereme poquito a poco por favor Quiereme, quiereme Necesito tu cariño por favor, amame, amame Si tú quisieras con tu amor aliviarías el dolor que las heridas del ayer dejaron en mi corazón Si tú quisieras con tus risas y alegrías olvidar así podría los fracasos que viví Si tú quisieras con tu amor traer un poco de ilusión a este pobre corazón que está cansado de llorar Si tú quisieras con tu amor traer un poco de ilusión a este pobre corazón que está cansado de llorar Si tú quisieras avivar mis sentimientos borrarías los recuerdos de un amor que fracasó De un amor que fracasó Quiereme poquito a poco por favor, quiéreme, quiéreme Quiereme poquito a poco por favor, quiéreme, quiéreme Amame Si tú quisieras con tu amor aliviarías el dolor que las heridas del ayer dejaron en mi corazón Si tú quisieras con tus risas y alegrías olvidar así podría los fracasos que viví Si tú quisieras con tu amor traer un poco de ilusión a este pobre corazón que está cansado de llorar Si tú quisieras avivar mis sentimientos borrarías los recuerdos de un amor que fracasó De un amor que fracasó Por alto está el cielo en el mundo por ancho que sea el mar profundo No habrá una barrera en el mundo que un amor profundo no pueda romper Amor es el pan de la vida amor es la copa divina amor es un algo sin nombre que obsesiona al hombre por una mujer Yo estoy obsesionado contigo y el mundo es testigo de mi frenesí Y por más que se oponga el destino serás para mí, sí para mí Amor es el pan de la vida amor es el pan de la vida amor es la copa divina amor es un algo sin nombre que obsesiona al hombre por una mujer Yo estoy obsesionado contigo y el mundo es testigo de mi frenesí Y por más que se oponga el destino serás para mí, sí para mí Amor es el pan de la vida amor es la copa divina amor es un algo sin nombre que obsesiona al hombre por una mujer Altyaz retrospectiva Por que ha perdido una perla llora una poncha en el mar Porque ha perdido una perla llora una concha en el mar El sol no se ha asomado, está triste el pavo real, porque han pasado las horas y la barca no llegó. Está llorando en el puerto, la novia del pescador, por todo lo que más quieras, dime que sí. Por tu madrecita buena, dime que sí, que me vas a querer tanto, dime que sí, que me vas a querer tanto. Como yo te quiero a ti, mañana cuando te alejes, viajera de mi ilusión, ¿qué voy a hacer si contigo te llevas mi corazón? Si una concha está llorando, porque una perla perdió, ¿qué harán mis ojos mañana cuando me digas adiós? Por todo lo que más quieras, dime que sí, por tu madrecita buena. Dime que sí, que me vas a querer tanto, como yo te quiero a ti. Usted es la culpable de todas mis angustias, de todos mis quebrantos. Usted llenó mi vida de dulces inquietudes y amargos desencantos. Su amor es como un grito, que llevo aquí en mi sangre y aquí en mi corazón. Y soy, aunque no quiera, esclavo de sus ojos, juguete de su amor. No juegue con mis penas ni con mis sentimientos, es todo lo que tengo. Usted es mi esperanza, mi última esperanza, comprenda de una vez. Usted me desespera, me mata, me enloquece. Y hasta la vida viera, por vencer el miedo de besarla a usted. Su amor es como un grito, que llevo aquí en mi sangre y aquí en mi corazón. Y soy, aunque no quiera, esclavo de sus ojos, juguete de su amor. No juegue con mis penas ni con mis sentimientos, es todo lo que tengo. Usted es mi esperanza, mi última esperanza, comprenda de una vez. Usted, usted me desespera, me mata, me enloquece. Y hasta la vida viera, por vencer el miedo de besarla a usted. Niña, dime de amor lo que sientes, y si es verdad o que mientes. Dime si sabes amar. Habla, que hablando el mundo se entiende. Dime si tu alma pretende, seguirme haciendo penar. A veces dices que me amas, a veces te muestras fría, te espero día por día. Niña, no me buscas ni me llamas. Niña, quiero estar junto contigo, yo solo estoy abatido. Dime de amor, dame de nuevo, dame de nuevo tu amor. A veces dices que me amas, a veces te muestras fría, te espero día por día. Niña, no me buscas ni me llamas. Niña, no me buscas ni me llamas. Niña, quiero estar junto contigo, yo solo estoy abatido. Dame de nuevo tu amor. 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 Dame de nuevo tu amor, dame de nuevo tu amor. Pregunté, ay, de mí, yo pregunté a las estrellas Si el amor y el dolor fueran dos cosas gemelas Y una voz contestó que no viviera en tinieblas Que inmortal lo hizo Dios muriendo por nuestro amor Tu vida para mí es solamente un tormento Tu vida para mí hizo nacer mi pena ¿Por qué te conocí si causas mi sufrimiento? ¿Por qué te conocí si era feliz sin amar? Mis sueños ya no son azules como el mar Si solo tus recuerdos no me dejan reposar Tu vida para mí es solamente un tormento ¿Por qué te conocí si era feliz sin amar? Mis sueños ya no son azules como el mar Si solo tus recuerdos no me dejan reposar Tu vida para mí es solamente un tormento ¿Por qué te conocí si era feliz sin amar? Anoche hablé con la luna Y le conté mis sueños Y le conté mis penas Y le conté las ansias Que tengo de tenerte Anoche hablé con la luna Anoche hablé con la luna Y le ofrecí mis sueños Los sueños que guardaba Tan dentro de mi alma Me confesó la luna Me confesó la luna Que nunca tuvo amores Que siempre estaba sola Llorando frente al mar Me dijo que la noche Me dijo que la noche Guardaba entre sus sombras El amor que la sola Me quisieron robar Anoche hablé con la luna Me dijo tantas cosas Me dijo tantas cosas Que quizás esta noche Vuelva a hablarle otra vez Me confesó la luna Que nunca tuvo amores Que siempre estuvo sola Llorando frente al mar Llorando frente al mar Me dijo que la noche Guardaba entre sus sombras El amor que la sola Me quisieron robar Llorando frente al mar Anoche hablé con la luna Me dijo tantas cosas Que quizás esta noche Vuelva a hablarle otra vez 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 Ay Cómo duele y molesta Una traición Aunque sea en la imaginación Cómo duele, aunque tú lo disimules Cómo duele una traición Hay muchas penas que el tiempo hace olvidar Pero hay huellas que ni un siglo ha de borrar Cómo duele, aunque tú lo disimules Cómo duele una traición Hay quienes desprecian al borracho por borracho Hay quien alza el vuelo cuando al pobre me llegara Pero no hay piadosos que comprendan Que en el fondo de una copa siempre existe una traición Hay muchas penas que el tiempo hace olvidar Pero hay huellas que ni un siglo ha de borrar Cómo duele, aunque tú lo disimules Cómo duele una traición Cómo duele una traición Hay muchas penas que el tiempo hace olvidar Pero hay huellas que ni un siglo ha de borrar Cómo duele, aunque tú lo disimules Cómo duele, aunque tú lo disimules Cómo duele una traición Hay quienes desprecian al borracho por borracho Hay quien alza el vuelo cuando al pobre me llegara Cómo duele, aunque tú lo disimules Pero no hay piadosos que comprendan Que en el fondo de una copa siempre existe una traición Hay muchas penas que el tiempo hace olvidar Pero hay huellas que ni un siglo ha de borrar Cómo duele, aunque tú lo disimules Cómo duele una traición Cómo duele, cómo duele Cómo duele una traición, amor Cómo duele, cómo duele No se lo digas a nadie No se lo digas mi amor Que nadie sepa en el mundo Que nos queremos tú y yo No se lo digas a nadie No se lo digas por Dios Quiero guardar el secreto Para quererte mejor Te llevo muy calladamente En mi pensamiento Te quiero como a nadie quise Como a nadie pude querer No se lo digas por Dios No se lo digas a nadie No se lo digas a nadie No se lo digas mi amor Que nadie sepa en el mundo Que nadie sepa en el mundo Que nos queremos tú y yo Te llevo muy calladamente No se lo digas a nadie No se lo digas a nadie No se lo digas a nadie Que nadie sepa en el mundo Que nos queremos tú y yo No se lo digas a nadie No se lo digas a nadie Ni tus padres ni los míos quieren nuestras relaciones Dicen que son amoríos, hay sin frío ni calor Que saben lo que es cariño, ni el estar enamorados Que saben lo que sentimos, ni lo que es un gran amor A escondidas he de verte y he de hablarte A escondidas, a escondidas suspirarte y estrecharte A escondidas En las sombras de la noche nuestras almas juntas van Prisioneras de un cariño que nos lo quieren robar A escondidas y en voz baja yo te digo que te quiero Como si fuera un pecado tengo que llevar oculto Y a escondidas nuestro amor A escondidas he de verte y he de hablarte A escondidas A escondidas a escondidas suspirarte y estrecharte A escondidas en las sombras de la noche nuestras almas juntas van Prisioneras de un cariño que nos lo quieren robar A escondidas y en voz baja yo te digo que te quiero Como si fuera un pecado tengo que llevar oculto Y a escondidas nuestro amor Isabel era una rosa De lugar la más hermosa Una flor bella como un sol Y el amor muy caprichosa Un galán de buen partido Nada bien para marido La rondó y la enamoró E Isabel se lo ha creído Niña Isabel ten cuidado Donde hay pasión hay pecado Niña Isabel azucena Ten cuidado con la pena Niña Isabel que enamores Lo más fácil es que llores El galán que la quería Le juró de noche y día Te querré Y serás por siempre mía Pero igual como un cuento Olvidó su juramento Y un cantar va por el lugar, que al azar se lleva el viento. Niña Isabel, ten cuidado, donde hay pasión hay pecado. Niña Isabel, a tus penas, ten cuidado con la pena. Niña Isabel, que enamores, lo más fácil es que llores. Recuérdame cuando feliz, lejos de mí estarás, y un nuevo amor tendrás. Recuérdame, cuando al pasar por un rosal en flor, te prendas de otro amor. Recuérdame, recuérdame, con otros labios rojos. Recuérdame, si miras otros ojos. Recuérdame, que recordar, es volver a vivir, el tiempo que se fue. Recuérdame. Recuérdame, con otros labios rojos. Recuérdame, que recordar, es volver a vivir, el tiempo que se fue. Recuérdame. Recuérdame, que recordar, es volver a vivir, el tiempo que se fue. Recuérdate. Recuérdame, que recordar, es volver a vivir, el tiempo que se fue. A que sientas lo mismo que yo, aquí a la luna, la mires del mismo color. Esperaré que adivines mis versos de amor Ya que en mis brazos encuentres calor Esperaré a que vayas por donde yo voy A que tu alma me des como yo te la doy Esperaré a que aprendas de noche a soñar Ya que de pronto me quieras besar Esperaré que las manos me quieras tomar Que en tu recuerdo me quieras por siempre llevar Que mi presencia sea al punto que quieras sentir Que ya no puedas sin mi amor vivir Esperaré a que sientas nostalgia por mí A que me pidas que no me separe de ti Tal vez jamás seas tú de mí Mas yo mi amor esperaré Que mi presencia sea al mundo que quieras sentir Que ya no puedas sin mi amor vivir Esperaré a que sientas nostalgia por mí A que me pidas que no me separe de ti Tal vez jamás seas tú de mí Mas yo mi amor esperaré Mas yo mi amor esperaré 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 Si, si Espearé Gracias por ver el video